Compartimos informaciones importantes de nuestra gente de Banreservas y es que el Centro Cultural Banreservas continúa apoyando el arte nacional a través de la tercera temporada de Teatro Banreservas que se realizará del 1 al 24 de marzo próximo con una dedicatoria especial al legendario actor Don Salvador Pérez Martínez El Pera, fundador del Teatro Rodante Dominicano. Durante un encuentro con la prensa en el Centro Cultural Banreservas, el director general de Relaciones Públicas, Wilson Rodríguez, informó que en esta edición tendrá como escenario ese centro cultural ubicado en la zona colonial, la Sala Ravelo del Teatro Nacional y la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, lo que permite duplicar la oferta teatral con una producción estelar de nueve obras de diversos géneros con un contenido dirigido a toda la familia. Rodríguez destacó que cada fin de semana del mes de marzo, los dominicanos tendrán la oportunidad de apreciar diversas obras que resumen la historia de la literatura universal con un contenido social para diversos públicos y edades. Experimentamos una enorme satisfacción de poder subir a escena por tercer año consecutivo esta temporada de teatro que se ha convertido en todo un referente de las artes escénicas que ponen en evidencia el talento y la creatividad de nuestros artistas. Reiteró y agradece que por tercer año reafirmen su compromiso con las artes escénicas, brindando una gran oportunidad tanto a veteranos actores como a jóvenes prometedores que tienen el firme compromiso de presentar una puesta en escena al más alto nivel, dijo Cordero al presentar las obras de la entrega. Gracias como siempre por compartir con nosotros estas notas interesantes.